¿Qué es la parte social, biológica y psicológica? En la sequía y decían que los suicidios vienen a raíz de esas situaciones, por ahí escuché en las noticias y es alarmante escuchar eso porque entonces la gente que desconoce puede decir que las personas que abortan se van a suicidar, se entendió eso y por ahí se empezó a especular eso y padres de familia empezaron a ver esa parte que las niñas que estaban embarazadas y que querían abortar o tener el embarazo a término iban a suicidarse y se hizo así como una alarma. Es como grave decir eso, tener esa interpretación del suicidio o tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver si detrás de esos intentos no hay una depresión, no hay un trastorno de personalidad, no hay una enfermedad mental, no hay alguna situación que nos vino a desencadenar ese intento de suicidio. El bullying, el bullying, el bullying, factores que nos dan como focos rojos para tener esas conductas. El suicidio no es como la gente dice, es que lo regañaron y siente tu suicida, es que es un berrinche porque no lo dejaron ir a la fiesta, es que no es nada más así tan a la ligera o nada más lo pueden tomar así a la ligera. Viene con otros factores, viene desencadenado de otros factores. Hay que ver los focos, nosotros siempre decimos que hay que ver los focos rojos, por ejemplo, de los adolescentes que hacen lo que se está dando mucho. El aislamiento, la baja autoestima, que lo anuncien, porque por ejemplo dicen, es que si lo anuncian no lo va a hacer, te está chantajeando, no, ojo, es que algo te está queriendo decir y está utilizando esos medios para llamar la atención, pero no de manera de chantaje, sino que está pidiendo ayuda y hay que hacer caso, hay que voltear a hacer caso. Por ejemplo, nosotros aquí en el Hospital de Salud Mental, cuando vienen con nosotros y presentan esa situación, nosotros tenemos que atenderlos, aunque digan, está verbalizando que se quiere suicidar y no lo podemos tomar como chantaje. Tenemos que atenderlos y tenemos que dar toda la seriedad del mundo, como si, haz de cuenta, como si viniera casi casi con el intento de suicidio, que lo acabaran de bajar de quererse ahorcar o con las heridas, etc. Así, nada más con verbalizarlo, tenemos que dar así la atención. ¿Por qué creemos que se está viendo más el suicidio aquí en Durango? No podemos dar algo así puntual, no podría ser, porque tendríamos que ver en qué sector se está dando más. Yo te comentaba hace un momento que unos son los que se presentan, que van a los hospitales y que dicen, viene por intento, ya sea por pastillas, por lesiones, por intento de ahorcamiento que se lastimaron en el cuello, etc. Pero muchos más son los que no se denuncian o los que nos conocemos. Entonces, no puede haber una estadística exacta, exacta de cuántos son con intentos y cuántos no. Los consumados son los que podemos, hasta el viernes, yo les comentaba, ahorita yo me quedé acá en 38, que eran los que iban. En este fin de semana no sé si habrá otro suicidio consumado, que era el señor de 70 años que se quitó la vida. Pero la chica que me comentan ahorita que sí, es que todavía la estuvieron pasando, que es otra cosa que los medios a veces no nos ayudan mucho, en el sentido de que lo pasan así. La chica que bajaron de la antena tiene una enfermedad mental, por ahí, que es un trastorno mental no bien atendido, que es una impulsividad, que es un trastorno psicótico. A veces decimos, es que es porque quieren llamar la atención, insisto, y no va por ahí, o sea, de verdad, no va por ahí. A veces los papás dicen, es que ahora la nueva generación, porque le quitas el juego, el juego, perdón, y me hace el berrinche, pues me mato. Y no me vas a chantajear y te lo quito. Y hay chavitos que dicen, ah, pues me muero. Y te agarran, el control de impulsos está fuerte, agarran cualquier, agarran el cúter o algo así, se cortan, se les pasa la mano, o se toman las pastillas, o X, y viene atrás el control de los impulsos. También es muy importante. Aquí, por ejemplo, en el hospital llegan muchas, muchas mujeres con, todos los días tenemos intentos de suicidio, están, de, por un hombre hay cinco mujeres aquí en el hospital. De cada mujer son, al mes, yo creo, por cada, por cada, diez mujeres, por dar un número muy, este, no tan exacto, pues, de diez son un hombre, por ejemplo, de intentos, aquí en el hospital. Aquí en el hospital, imagínate, por ejemplo, en las poblaciones, en, en seguro social, en este, etcétera, más los que no se, los que no se denuncian. Los modelos de atención también son muy importantes, porque no siguen, muchas veces, la, la, el programa de atención no se sigue. Porque a veces se sienten bien y ya no siguen el tratamiento, porque piensan que nada más fue como para llamar la atención y no se toma el tratamiento como debe de ser, porque se sienten bien y ya no siguen el tratamiento, porque les da vergüenza decir que fue un intento de suicidio, porque todavía está muy estigmatizado, porque estás loca y lo intentas de suicidar, porque no le echaste ganas, porque cómo es posible que te, o sea, la misma gente te empieza a atacar. Entonces, ¿cuál sería una buena medida de prevención que hay que tomar en cuenta? ¿Cuál sería una buena medida de prevención? Enojado, porque no nada más la tristeza, no nada más la tristeza es sinónimo de depresión, también cuando están tristes, cuando están hostiles, cuando están, que lo empiezan a notar diferente, que empiece a decir que, que cómo serían las vidas sin él, que a lo mejor empiece a dejar sus cosas arregladas, etc. En la escuela también, que empiece a verbalizarlo, eso son como, porque son la gente más cercana, son la gente que es más, pues que te conoce más y que puede estar más pronta, ¿no? En las escuelas se está haciendo pláticas sobre suicidio, el ISMED las está haciendo, al colegio de psicólogos se nos está invitando a realizar pláticas y se nos está invitando a realizar programas para la prevención del suicidio, se nos está invitando a realizar programas para hacer pequeños grupos en las comunidades sobre la prevención del suicidio, sobre pláticas sobre la gente, redes de apoyo sobre la prevención del suicidio. Más que nada conocer los signos y síntomas sobre la prevención del suicidio, porque tú no puedes ayudar a alguien si no conoces lo que estás viendo, no lo puedes ayudar a que canalices si no conoces lo que estás viendo, si no lo sabes identificar y si no tomas la importancia que tienen los signos y síntomas que estás viendo y saber a dónde canalizarlo, al Hospital de Salud Mental, al ISMED, a los programas de ayuda que tiene el Estado. Gracias por ver el video.